MÚSICA 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 ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Clase de Cutarrazo. Iniciando una nueva semana y contentos porque nuestro béisbol está ganando. Allá en los Juegos Panamericanos. Pero aquí estamos en compañía de Rosette López. ¿Cómo estás, Rosette? Buenas tardes, Elías. A Erika Aurelio, que hoy cambió con el señor Erika. Hoy va Aurelio Sintual. Exactamente. Muy bien, muy bien. Contenta de estar por acá iniciando otra semana más en Clase de Cutarrazo. Mi compa, Erika Eduardo Espino Camarano, que está desde la mañanita aquí. Desde las seis de la mañana. Transmitió por RBC Radio con Beto Gómez el juego donde Panamá le ganó a México 8 a 2. Buenas tardes. Muy contento. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los amables televidentes. Muy contento por esa victoria convincentemente. Y viendo que el equipo de Panamá está jugando bien, con buena dirección, buena rotación de picheo, buena defensa. Y hoy aprovechamos los cuatro errores que cometió el equipo de México y ganamos fácilmente 8 carreras a 2. El Panamá invicto en tres partidos. Panamá le ganó el primero a Dominicana 4 por 1. Así es. Le ganó el segundo 6 por 0 al equipo de Chile. Y hoy le gana al invicto hasta ese momento el equipo mexicano 8 carreras por 2. México le había ganado a Chile 16 a 0 y le había ganado una carrera por 0 al equipo de México. Y México viene de ser campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sí, sí. Así que aquí está. Este es zurdo contra zurdo. Este es Abraham Gutiérrez. Abraham Gutiérrez. Abraham Rodríguez. Sí. El que batea. Ahí comenzó lanzando Dar el Torre. Buena pelota. Tiró Dar el Torre. Tiró una pelota increíble. Faustino Torre, el zurdo, es el que está tirando con corredor. Va a ser llena. Miren a la primera base. Miren cómo entra la primera base. Y Faustino no se dio cuenta que la primera no había llegado. Bateando a Abraham Rodríguez, que hoy jugó en el Jardín Izquierdo. Ahí él va a mirar la primera base. En primera está Patterson, que corre por Caballero, que había dado un infirgit. Ahí botó la pelota. Ahí la botó. Y miren cómo corre. Ahí corrió y anotó en el quinto carrera, en el quinto episodio, anotó Luis Castillo, Yadiel Santamaría, de cabeza, Yadiel Santamaría y Patterson. Jackson Patterson se fue a tercera bala. Ahí se empató el partido. El partido se ha empatado dos a dos. Perdíamos dos a cero. Dos a cero porque México anotó dos carreras en el cuarto episodio. Y aquí la primera base, como que no se puso de acuerdo con el pitcher, y el pitcher botó la bola, el zurdo, Faustino Carrera, de cabeza. O sea, miren cómo se tira Santamaría en el home. Ahí la bola se le fue al receptor. Se le escapó y anotó Patterson la carrera de irse arriba. Tres a dos se ponía el vuelo ahí. Tres a dos, son las tres carreras que se anotó en el quinto, quinto episodio. Ya Panamá comenzó a ganar en el quinto episodio, tres carreras a dos, cuando este que batea lo es... Ese es el receptor. Ese es Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Sí, con ese cutarrazo, buen fildeo del patrullero de derechos. Sí, eso fue en el quinto episodio, compadre. El jardinero de derechos era Fernando Villegas, el jardinero de derechos. No lo puede creer Francisco Carrera, ese pitcher zurdo de lente, donde lo aprovechó. Vamos a repetir la jugada, compadre. Sí, 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 ahí está. Sí, con tiro a primera, ¿no? Ahí la bola se le escapó, se le escapó el reseño. No, sigue batando a Abraham. Sí, sí. Abraham Rodríguez sigue bateando, que era el quinto bate. Abraham no pegó imparable hoy, en cuatro turnos se ponchó una vez. Ahora, el triunfo de Panamá fue tres carreras, ocho carreras por dos. Y tenemos tres victorias sin derrota. Avanzamos a la segunda ronda con una victoria sin derrota, porque arrastramos el juego, el resultado, con el otro equipo que está clasificando, que es México. México. Y México avanza con 0-1. Aquí lo importante es ir con una victoria a la super ronda, donde vas a clasificar, ahí Brasil, tienen el grupo B, Brasil está adelante, 2-0, luego viene Cuba y Venezuela 1-1, Colombia 0-2, pero Brasil juega con Cuba. Sí, Brasil, lo más seguro que sea Brasil, el número uno, pero todavía hay que esperar resultados. Pero, ¿qué significa ir arrastrando una victoria sin derrota? Que ya tenemos posibilidad, ganando un partido, de pelear medalla de oro. O sea, aseguraríamos plata, por lo menos. Bueno, tenemos a nuestro compañero Aurelio Ortiz, desde el West, desde el oeste, no pudo llegar. Bueno, ustedes saben lo que está pasando en Panamá, los cierres y todo eso, y se le hizo imposible llegar acá la 12 de octubre, pero está aquí en clase de gutarrazo. Buenas tardes, Aurelio. Elía, buenas tardes también a Erick, a Roser. Tal y como usted lo manifiesta, yo también contento por este triunfo de Panamá. A mí me extrañó Erick Espino, sobre todo siendo un lanzador zurdo, que tenía de frente la jugada en primera base, ¿cómo Carrera hizo ese tiro desviado a la inicial? Bueno, bien para nosotros, porque le permitió a Panamá anotar allí dos carreras, a empatar el partido y prácticamente fue uno de los dos inigrantes que tuvo el equipo de Panamá. También a destacar, yo no sé si usted lo vio así de esta manera o si lo dijo en Radio Erick, pero me gustó cómo Hipólito Ortiz movió su cuerpo de lanzadores, no le dio libertades, México atacó en el cuarto episodio a Manuel Campos, inmediatamente trajo a Luis Machuca, y a pesar de que Machuca estaba luciendo bien, no le dio la oportunidad ni siquiera de enfrentar a los zurdos. Trajo a David Romero, luego ante los derechos trajo a Carlos Rodríguez, de Rodríguez inmediatamente pasó también al zurdo Luis Ramos, y de allí entonces trajo a Severino González, que se anotó el juego sábado. Muy bien, tengo que darle ganchito a Hipólito Ortiz, al cuerpo técnico, cómo ha estado manejando el bicheo en estos tres primeros partidos, y de verdad que eso ya nos da la oportunidad a nosotros con una sola victoria de meternos en la medalla de, perder la medalla de oro, y asegurar de paso la de plata, que ya allí sería histórico, porque como bien ustedes lo han dicho, y como lo hemos citado anteriormente en otro programa, Panamá nunca ha ganado una medalla en estos juegos, en estos, en el torneo de béisbol de los juegos panamericanos. Así que, contentos cómo se está jugando el equipo, ofensivamente todo el mundo sabe que siempre Panamá tiene dudas en cuanto a su bateo, pero aquí los muchachos han estado haciendo las carreras necesarias para conseguir las victorias, y bueno, ahora solamente resta esperar si es Brasil, si es Cuba, o si es Venezuela, el primer rival de la siguiente fase, que sería el día miércoles, cuando volvamos a jugar a la una de la tarde, compañero. Sí, es un buen triunfo, Rosetta. Sí, concuerdo con Aurelio también que me ha gustado mucho cómo se ha movido, cómo ha movido Hipólito Ortiz, tanto a los lanzadores, también como a los jugadores de cuadro. Las oportunidades que le ha dado a varios muchachos de la banca que también han hecho el trabajo. Me ha gustado mucho también que la ofensiva no se ha frenado en cuanto ven que tienen el triunfo asegurado, sino que siguen haciendo carreras hasta el último episodio, siguen trabajando fuerte, siguen siendo agresivos a la hora de correr las bases, y eso es muy importante porque sabemos que muchas veces cuando ya tenemos ciertas carreras arriba, quizás se tomen las cosas con más calma, pero lo que he visto es que siguen seguros, siguen batallando y siguen sobre todo conectando imparables. Sí, golpes. Elías, y lo que manifestaba Eric del equipo mexicano, ellos hicieron seis partidos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y en cuatro partidos su fichón no permitió carrera, y acá tenían dos partidos más sin permitir carrera, o sea que las ocho carreras que le hace Panamá, independientemente si son sucias o limpias, es meritorio también para el equipo panameño. Sí, Goltec de Sur, la pintura antihongo más poderosa para nuestro clima tropical. Encuéntrala en nuestras tiendas y distribuidores autorizados. Con Sur, voy a lo seguro, compadre. Saludos, Ismael Barrera, los ruidos de los pozos, la TPC, los pozos, las minas. Ese punto de Aurelio, ya nosotros lo habíamos tocado, ese punto es importante, cómo Ortiz manejó su picheo. Eso es importante, porque Manuel Campos, después que le dio imparable a Fernando Villegas y Roberto Ramos, lo sacó, no le dio más libertad. ¿Y trajo a quién? A Luis Machuca. Machuca vino por la zona. ¿Qué fue el ganador? Machuca fue el picheo el ganador. Machuca retiró los tres, cuatro bateadores, y después vino un zurdo y trae a David Romero, porque viene el cuarto bate, que es Roberto Ramos, el hombre del poder. El partido estaba 3-2 allí. Y trajo a Ramos, y vino David Romero, lo punchó a Ramos. Ese fue buen ponche. Después trajo a Carlos Rodríguez, sacó un 1-2-3. Luis Ramos lo trajo ante un zurdo. O sea, que Ortiz tiene 10 lanzadores, y está utilizando el sistema de derecho zurdo, zurdo-derecho, y le está dando resultado. Es que tiene buen picheo. Tiene buen picheo. Tiene buena defensa. Y ese equipo, lo apuntábamos antes de los juegos, si hay una oportunidad para conseguir medallas, es en estos partidos. Hay que resaltar. Yo creo, compañero, que el calendario también ha sido benévolo con nosotros, y es lo que nos ha dado la oportunidad, es que Hipólito pueda utilizar su picheo de esa manera. Porque después de jugar, hemos tenido un día libre, y eso también te ayuda a ti a descansar al lanzador, y poder utilizarlo todo si es necesario en un solo partido. Es correcto. Oiga, pero clase de cutarrazo está pegando cutarrazo porque tiene allá directamente desde Chile, allá está Giovanni La Bichita Ramos. Pero, pero, La Bichita. La Bichita. ¿Qué dice? Así le dice. La Bichita Ramos. ¿Ah, sí? Es como Ronaldinho. Ramos de los buenos. Es como Cristiano Ronaldo. ¿Cómo le dice a ella? El bicho. El bicho. Es cuando tú destacas en la actividad que haces, o sea, estás por encima del promedio. La Bichita. Y Giovanni es la Bichita. Así que Giovanni, adelante allá en Chile. Él estaba montado en la inicial, en las almohadillas. Y ahora, aquí desde Cerrillos, en el estadio de béisbol, donde nuestra selección de Panamá logró un triunfo importante. Se mantienen invictos. Ganaron ocho carreras por dos ante el equipo mexicano. Y están muy, pero muy cerca de poder llevarse una medalla aquí en estos Juegos Panamericanos 2023. Pero primero que nada, vamos a escuchar las declaraciones de nuestros protagonistas. No, no, sí, David. Excelente, excelente partido. El picheo mantuvo el equipo de México, un equipo bien ofensivo, profesional. Y el picheo hoy se mantuvo. El picheo excelente, el relevo excelente. Y la última verdad es que el bateo explotó en el momento. No, no, no es fácil. O sea, el mismo es fácil. Y el picheo, pues te digo, hay que darle mérito al piche de México, que lanza en Liga en Profesionales. Y nosotros los muchachos sobrellevaron el partido y el bateo, pues te digo. Fueron excelentes al final, explotaron, que eso es lo que se quería. Bueno, de todas las gracias a Dios y por esa hermosa oportunidad que me da, ¿no? De poder estar aquí hoy con vida. Y tú lo has dicho, entramos en una posición que no es la actual de uno, pero gracias a Dios pude hacer el trabajo y mantener el marcador para remontarlo. Bueno, así es el partido. El béisbol, te da oportunidades. Tú me puedes bajar la cabeza cuando las cosas están saliendo mal. Hoy empecé, no pude conectar, dos ponches, pero siempre la cabeza arriba y con la humildad en alto. Mi equipo estaba haciendo el trabajo, mi equipo se estaba envasando. Y esto, por eso se llama equipo. A veces fallo yo, pero viene otro que hace el trabajo. Gracias a Dios, al final del juego, siempre presentaron oportunidades y pude aprovecharla. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a Dios por estar acá y darnos un día más de vida, ¿no? Como tú lo dijiste, sí, lo cortó. Bueno, estuvimos estudiando al pitcher, que no estaba en un buen rompiente y en una recta, así que decidimos ir a buscarle la recta. Y gracias a Dios las cosas fueron saliendo, lo sacamos del juego. Y bueno, los que vinieron atrás, no lo ajustamos a tiempo. Estas fueron las palabras de nuestros protagonistas, compañeros. Mucha emoción por parte del equipo panameño, pero ellos saben que tienen que aprovechar las oportunidades y también concentrarse para la siguiente ronda, que aún no se conoce el rival, pero que estarán pendientes de quién lo será, porque Panamá tiene esperanza, Panamá sigue luchando y esta victoria es muy importante para ellos. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Giovanni. Qué clase, Antonio. La niña tiene la bichita. Usted está viendo la bichita. Y esa es la fanática número uno del equipo Los Cutarrazos. En la liga interna, que a propósito somos los campeones. Es correcto. Entonces, ella le escanda lo que hace. Es increíble. Es como si fueran mil personas. Solo es ella. Y es ella, compadre. Dígame. Ahora, ahí, no, ahí usted la vieron y no muestra realmente, en ese pase, no muestra lo que realmente es Giovanni cuando está en la grada animando un equipo. Dios mío, es como un mosquito ahí en el oído que no te deja tranquilo. Sí, sí, sí. Ahora, el aeropuerto internacional de Tucumán se enorgullece de anunciar que durante los primeros nueve meses de este año, este año 2023, ha procesado 13.1 millones de pasajeros. Tucumán, Puerta de las Américas. Bien, la situación con quien juega Panamá el miércoles, que el juego es a la una de la tarde y usted lo va a poder escuchar por RPC Radio. Ahora, ¿quién es el rival de Panamá? El número uno del grupo B. Puede ser, en este momento es Brasil, porque Brasil tiene dos ganados, cero perdidos. Cuba y Venezuela tienen 1-1 y Colombia tiene 0-2. Pero Colombia todavía está vivo. ¿Por qué? Porque mañana juega el equipo de Cuba contra Brasil. Si el equipo de Brasil le gana a Cuba, Cuba queda con 1-2. Y si Colombia le gana a Venezuela, queda con 1-2 y Venezuela con 1-2. Y se forma un triple empate allá abajo. Van al TQB. Y jugaríamos con Brasil el miércoles. Sí. Pero, de todos modos, si el equipo de Cuba le gana a Brasil, queda eliminado Venezuela y Colombia. Sí. Y ahí habría que determinar quién es el número uno. Cuba es el número uno. Porque le ganó a Brasil. Cuba le ganó a Brasil. Y Brasil número dos. Entonces, el juego del miércoles sería con Cuba. Es con Cuba. Así es. Cuba ganándole a Brasil, vamos con Cuba. Sí. Brasil ganándole a Cuba, vamos con Brasil. Con Brasil. Así es. Esa es la... Resumiendo. Así es. Esa es la situación. Ahora, sé que muchos que nos están viendo pueden estarse preguntando. ¿Y por qué, si nosotros clasificamos primero, vamos con el número uno del grupo B? ¿Por qué uno con uno de salida? Cuando la lógica es que te vayas con el 2 del otro grupo. Aurelio Ortiz tiene la explicación. Adelante, Aurelio. Se cayó Aurelio. ¿Qué pasó con Aurelio? No, no. Sí, precisamente conversaba, compañero, con la parte administrativa que está con la selección. Y me explicaba ayer Rosado que el tema está en que WSC evita que tú juegues dos días consecutivos con un mismo rival. Entonces, ¿qué sucede? Si el número uno o los números uno de cada grupo, en teoría, son los que están encaminados a jugar la medalla de oro. Por ende, se ponen inmediatamente a jugar el uno con el uno para que tú no tengas que jugar en días consecutivos con el mismo rival. Así que por esa razón es que Panamá jugaría con el número uno del siguiente grupo y luego, después de un día de descanso, vuelve. Entonces juega con el 2B, que ojalá, en este caso, pues no sé, pudiera ser Venezuela. Yo preferiría, ojalá Brasil le pueda ganar a Cuba mañana y sea Brasil el número uno. No es que esté de meditarlo lo que pueda ser Brasil, pero a mí me parece que si tú sacas tanto a Cuba, a uno de esos dos, Cuba o Venezuela del baile, tú tienes muchas mayores opciones de ganar una medalla porque lo que pasa es que estos equipos se te ponen complicados para la ronda de medalla. Así que ojalá mañana Brasil mantenga su invicto, él pueda ser el número uno de su grupo y entonces ya que vean entonces si es Venezuela o Cuba, el número dos de esa llave. Oye, usted está viendo el fondo de Aurelio, que tiene la gorra de cocle. Que se ve más clarita que las otras. Pero no tiene la de los Doyer. Ay, la votó. ¿Qué pasó con los Doyer? Ya, ya la metió. La de los Doyer. Miren, 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 aquí está, la de campeones de serie mundial. Ah, ok, ok, no veía. Estoy tratando de quitarle esta mancha que tiene aquí, dice, World Series 2020, pero no se le quita. Ahora, esa no fue la cortita, la que acortaron por la pandemia. No importa, no importa, todos jugaban con la misma cantidad de juegos. Qué malo. Agregando un comentario a lo que dice Aurelio, lo más importante aquí, es que Brasil y Cuba van a utilizar sus mejores fichas para poder clasificar. Y eso beneficia a Panamá. Porque Panamá se va a enfrentar, si es Brasil o Cuba se va a enfrentar el día siguiente. Y ya no tendrán su mejor carta para ese partido. Es correcto. Eso, velo en ese punto de vista. El desgaste del picheo de Brasil y el desgaste del picheo de Cuba. Es correcto, es correcto, es correcto. Oiga, usted puede mandarnos su mensaje, su opinión, su foto al 6672-1693. O casi se me olvida. Casi, casi, casi. Y tenemos mensaje de WhatsApp. Adelante, señor director. Vamos a ver qué nos dicen los fanáticos, los televidentes de Clase Cutarrazo. Saludos desde Bellavista, muy buen programa. No me lo pierdo, no coma cuento, nos dice Javier Prado. Saludos hasta Antón, para mi esposa Esther Coronado, de Olmedo Araúz. Gracias, Olmedo. Saludos, hombre. Saludos hasta Peña Blanca de las Tablas, nos dice Lidia Vargas. Gracias, Lidia. Saludos a la gente de Peña Blanca. Buenas tardes, amigo Elías y Eric. Saludos para Ismael Atencio, de la comunidad de Gonzalillo, Panamá Norte. Saludos. Gonzalillo. Ismael Atencio, sí, Gonzalillo. Saludos, buen programa desde Aguadulce, nos dice Jason Guevara. Saludos a Jason, a esa gente. Buenas tardes, Toño Sáenz en sintonía desde Aguabuena, Chilibre. Saludos. Saludos, gracias. Para finalizar el comentario, quería también comentarle algo con respecto al equipo de Panamá. Qué buena serie de estos tres partidos para Luis Castillo. Luis Castillo es el mejor bateador que tiene hasta el momento el equipo de Panamá. Edgar Muñoz está luciendo bien. Hoy hizo la mejor atrapada, una atrapada que hizo por segunda base. Qué decir, de Yadiel Santamaría y Erasmo Caballero, que le está pegando sólido a la pelota como cuarto bate. Y hoy despertó Johnny Santos. Qué clase de cutarrazo metió Johnny Santos en el séptimo episodio que le estrelló contra la cerca. También el contacto de Edgar, que también fue contra la cerca. Sí, eso fue en el sexto episodio. Ahora, el clima está frío, pero pienso que hace menos frío que cuando jugaron a Argentina. Sí, cuando jugaron a Argentina hacía más frío. Aquí hace menos frío. Ahora, ¿dónde es más frío? ¿En el polo sur o en el polo norte? Bueno, yo creo que en los dos polos. No sé si usted piensa igual que yo. No, fíjense, porque yo se lo pregunto, el polo sur es más frío que el polo norte. Sí, sí, sí. Para mí los dos polos son fríos. Hace frío en cantidad. No puede rosar con nosotros acá. No puede que esto fue una curva. Sí, sí. Para base. Ahora, vámonos al cambio, señor director. ¿Usted cuál batea mejor, la curva o la recta? ¿Usted cómo batea mejor? ¿Con la curva o con la recta? A mí me gustan más las rectas. ¿Las rectas? Sí. ¿Las curvas no le gustan? Brinco, brinco. Esas que cortan profundo. No, claro. En béisbol, las rectas. Pero en la vida, las curvas. Ah, ok. Para aclarar, para aclarar. Vámonos al cambio, señor director, y seguimos con clases de cutarrazo. Lo que uno sueña y se imagina es lo que uno desea. Y la emoción de ahorrar día a día es la que a mí me llena. Quiero romper esas fronteras con mi familia, cumplir sueños. Y si ahorro en caja de ahorros, se hace realidad lo que deseo. Tengo ahorrados grandes sueños, tengo metas por cumplir. Ahorrando en caja de ahorros. Abre tu cuenta de ahorros digital. Caja de ahorros. El banco de la familia panameña. Bien, amigos, seguimos. Seguimos con clases de cutarrazo. Saluda a Víctor Gil. Sí, Víctor, yo estoy viendo clases de cutarrazo. Saludos. Bien, para agregar, que no lo hablamos en el primer bloque, pues lo hemos hablado anteriormente, ya esta es la mejor actuación de Panamá en unos Juegos Panamericanos. Sí, hasta el momento había sido un quinto lugar que el profesor José Murillo, mi gran amigo, el profesor Murillo, dirigiendo a Panamá, habían llegado quinto. Esa era la mejor actuación. Sí, sí, sí. Hasta ahora. En Argentina. Mínimo en Argentina. Sí. Mínimo Panamá ahora, en estos Juegos Panamericanos, tiene un cuarto lugar. Es correcto. Así es. Ya mejoramos, pero estamos, que vamos rumbo a una medalla, esa es la fe que tenemos. Ahora, la pregunta es, Estados Unidos. Estados Unidos no está, pero ese es el problema de ellos. Ellos no fueron a los Juegos Panamericanos, pero el otro país que pudiéramos decir de tradición que falta aquí es... Canadá. Canadá, pero Canadá, en la eliminatoria, donde fuimos a Argentina, Panamá perdió con Canadá, pero Canadá perdió con Argentina y nosotros le ganamos a Argentina. Puerto Rico tampoco está. Y entonces... Lo que pasa es que México fue el campeón de los Centroamericanos y del Caribe. Entonces México clasificó a ellos. Claro, ahí, Panamá, nosotros fuimos al sur. Exactamente. Y en Argentina clasificamos. Y Dominicana entró, fue por la WCC, ¿no? Por el ranking. Sí, por el ranking. Entonces, Estados Unidos no está, pero nosotros estamos y estamos pagándonos por los grandes. Es que países, a los Panamericanos, usted tiene que clasificar. Sí. Tiene que haber una ronda clasificatoria para poder escoger. No porque estos son los equipos que están, o que fueron, porque invitados, no, no, nada. Tiene que clasificar. Y México clasificó sin ningún tipo de problema. Y Panamá clasificó también sin ningún tipo de problema. Vamos a ver si nuestro director es rápido. Sí. Nosotros tenemos una gráfica por ahí hace tiempo de las actuaciones de Panamá en Panamericanos. Vamos a ver si la tiene. Si la tiene, tírenla. Si no, bueno, ni modo. Ahí está. Ese es un... ¡Eso! Sí, sí. Mira, la mejor actuación en el 95 Argentina, quedamos en el quinto lugar. Quinto lugar. De ahí en el 83 en Venezuela, quedamos séptimo, al igual que en el 99 en Canadá. De ahí, estuvimos en la sexta posición en el 2003 en República Dominicana y en el 2007 en Brasil. En el 2011 en México, entonces, tuvimos la más alta, la más alta que fue la octava. No, la más baja. La más baja, perdón, que fue la octava. La más baja, la más baja en México. Sí, correcto. En México nos fue mal. Sí, perdimos los tres, ¿no? Sí, perdimos los tres, bueno. Pero, reitero, en 1995, Argentina, dirigido por José Murillo, quinto lugar, que en América es meritorio también. Claro, claro. Porque no es fácil. Pero ya, este año, mínimo cuarto, pero tenemos fe y tenemos el equipo para lograr una medalla y cuidado, le pegamos al oro. Sí, porque con este raster que tuvimos y con este partido que ganamos 1-0, ya tenemos 1-0 en la superronda. Ya estamos por arriba de México y por arriba del otro que va a clasificar segundo del grupo B. Sí, ya tenemos dos ahí. Ya tenemos dos que están por debajo de nosotros, porque ellos van con 0-1. Exactamente. Nosotros vamos con 1-0, con el primero también del otro grupo, por eso era empatado. O sea, el juego, ganando ese juego del miércoles, ahí está la plata. La plata segura, peleamos oro. Peleamos oro. Y las medallas por el oro son el día 28. Así que, bueno, vámonos entonces a la post-temporada del béisbol de la Grande Liga. Ya se está jugando la serie de campeonato. Los que ganan esta serie van a la serie mundial. Y anoche, en el sexto juego de la serie, se midieron los astros de Houston a los Rangers de Texas. Pero ahora jugando en Minute Maid Park en Houston. Donde el equipo de Houston no ha podido ganar en su casa. Pero lo curioso de esta serie es que Houston ganó los tres partidos en casa de los Rangers. Así es. Anoche, Nathan Eovaldi se mantuvo en ese, se mantuvo perfecto en la post-temporada ya que ganó este partido. En donde lo interesante, a mi parecer, es que Álvarez le da este contacto. Y en el siguiente turno ellos le dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a darte base por bola porque tú eres el peligroso de la alineación. Exactamente, para lanzarla a José Abreu. Aquí pero imparable Álvarez. Aquí lo curioso es que el equipo de Houston en casa ha ganado 40 y ha perdido 46. No le va bien, no le va bien. Y post-temporada. Y en la carretera ha ganado 56 y ha perdido 30. Increíble. Así que esta noche va a ser el séptimo juego. Esta noche a las 7 de la noche van a realizar el séptimo juego. Y no ha podido Fran Berbardés, compadre. Ese no es el pitcher del año pasado, dominante. Sin embargo, Nathan Eobaldi, compadre, 4-0 en esta post-temporada. Increíble. Ese es un guerrero. Ayer trabajó, Eobaldi trabajó 6 episodios, un tercio, donde le conectaron 5 imparables, pero solamente anotaron 2 bases por bola y ponchó a 4. Mientras que a Framer solamente trabajó 5 episodios en donde le anotaron 5 carreras. ¿5? 5 o 3. A Framer le anotaron 3 carreras limpias. 5 hits, 3 carreras, 2 bases por bola, ponchó a 6 y le pegaron 2. Ajá, 2 cuadrangulas. A ver los comentarios de Aurelio Ortiz, González, sobre esta serie. Adelante, Aurelio. Ah, no ha entrado. Se fue. Se fue Aurelio. Aquí lo importante es que el partido estaba 4-2 hasta el octavo episodio. Hasta que vino el grande. Hasta que vino Adolio García. Después de 4 ponches. Sí, le habían metido 4 ponches. Sí, ganaron 5 carreras en el noveno episodio. El equipo de Texas pegó 10 imparables, mientras que el equipo de Utah pegó 6 imparables y cometió un error en este partido. Muy bien. Creo que no es momento para que ellos acrediten, ¿no? De que no les va bien en casa. Tenían bastantes fanáticos. Llenísimo ese estadio. Y de verdad que lo interesante también era que todos estaban animados porque ya Adolio tenía 4 ponches. Después de en su quinto turno al bate, entonces con ese gran slam quedó todo en silencio. La historia de Adolio García es interesante, ¿no? Bueno, ese muchacho se fue a jugar a Japón. En Japón lo dejan libre y cogió un avión vía París-Panamá. Y llegó a Panamá sin trabajo limpio y tiene una foto en sus redes frente al edificio El Tornillo. Y ahí después, y mira la historia esta de Adolio García, muy amigo de nuestro compatriota en Mundo Sosa, porque ellos estuvieron en Ligas Menores. En San Luis. En Ligas Menores con los Cardenales de San Luis. Vamos a ver el turno de Adolio. Aquí está. Vamos a ver, aquí está. Le tiró el tiro a segunda, aquí está en segunda. Va a ser robada. El quinto con ron esta temporada para Adolio. Sí, pero este no fue el turno del cutarrazo porque se fue con las bases llenas. Sí, fue el gran slam. Fue un gran slam. Este fue uno de los ponches que se tomó después. Ahí se ponchó. Otro más. Ahí la gente comenzó a gozar y a ti. Cuatro ponches tenía. Cuatro. La gente comenzó a decirle de todo. Le gritaron de todo. Y él con la cabeza baja se fue con el cuarto ponche, pero después se desquiza. Yo sé, señor director, si tiene el cutarrazo con las bases llenas ahí. Esos son, mire, los cuadrangulares fueron por Garber, Heine, el receptor, y García. Sí. Fueron los tres cuadrangulares que le pegaron. Qué bien lució. Para hoy va Max Scherzer. Aquí está. Aquí está el cutarrazo, batazo grande por el exfil. La bola, la bola, la bola va tomando altura, señores. Adiós, 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 blanquita de mis amores. Hom ron del cubano, Adoli García, con las bases llenas para sentenciar ese partido. Ese fue el último clavo. Ese fue el último. Ese fue la cereza en el pastel. Sí, sí. Aquí la tumultuosa peregrinación. Aquí está la otra. La procesión del silencio. Se fueron retirando y se fueron. Aquí la cogió. La cosa de Begol, compañero. Dígame, 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 Aurelio. La cosa de Begol. En el partido anterior, Altuve tenía de cuatro nada y en su último turno da cuadrangular, que significó el triunfo para el equipo de los astros. Ahora Adoli García tenía de cuatro nada y aquí da un cutarrazo para prácticamente sellar las aspiraciones. A diferencia de Eric, que piensa que los astros tienen con Cristian Javier la oportunidad, yo siento que la veteranía de Scherzer, a pesar de que a Scherzer no le va bien en post-temporane, no es que es un fenómeno, como Kershaw, como Berlander, son tres lanzadores que van rumbo a esa rueda fama y que han sido fenómenos, ganarles a ellos, pero en post-temporane no es que son fenómenos o no lucen como fenómenos. Scherzer va a estar por quinta ocasión en un partido en donde su equipo se lo lleva a todo, es decir, un partido en donde es vencer o morir. Y de esos cuatro partidos previos, Scherzer ha ganado tres, incluyendo aquel partido del séptimo juego de la Serie Mundial contra precisamente los astros yutos. Yo, independientemente de que Scherzer no tuvo un cierre saludable, yo no veo a Scherzer perdiendo dos partidos o luciendo mal en dos partidos consecutivos. Para mí, Justo tenía que haber liquidado la Serie ayer y no lo hizo. Creo que eso le puede pasar factura al equipo de los astros esta noche. Yo pienso lo contrario. Yo pienso que Cristian Javier tiene suficiente arsenal para poder ganar a Scherzer. Cristian Javier tiene dos ganados, cero perdidos, 1.69 en efectividad. Ha sido un pitcher dominante. Mire, de los pitchers de Juto, Berlander y Fran Berbaldez que lucen 1 y 2, Cristian Javier para mí es el número uno por encima de Berlander, con esos tres a John, con todo lo que ha ganado. Eso es pasado. Pero lo que está luciendo en estos momentos, Cristian Javier, es mucho mejor que Berlander y que Fran Berbaldez. El béisbol es raro, es complicado. El béisbol no es perfecto. Y entonces a Cristian Javier todo le ha salido bien. Sí, ha sido, pero hasta cuándo. O sea, en algún momento tiene que venir el bajón. Y cuidado que es esta noche, compay. Ahora, y por el lado de Scherzer, las cosas no han venido muy bien. Pero Scherzer es un hombre de calidad. Y este tipo de juegos, ese hombre, lo que no puede medir la sabermetría, el coraje de un hombre. Y ese lo tiene Scherzer. Cuidado. No, es que cualquiera de los dos puede ganar. No, no, pero compa. Pero espérate, pero estoy diciendo que Scherzer es que es con cualquiera de los dos. El juego está... Porque mire, el juego está para cualquiera de los dos porque Aurelio dice que es Scherzer. Está bien, pero yo estoy diciendo que es Cristian Javier. Ahora también habla de las probabilidades de que cuidado esto y cuidado lo otro. hay también probabilidades que 1.65 que tiene Cristian Javier se convierte en un pinche mucho más efectivo ha ganado dos partidos y uno ha perdido y para mi concepto Cristian Javier se gana hoy al equipo de Texas yo veo difícilmente yo ahí estoy con Aurelio yo pienso que Texas le pega a Utah en su propia casa yo voy obviamente a Astros pero eso es lo que iba a comentar que el bullpen de Texas la verdad ha subido su calidad en estos últimos partidos porque mira ayer Leclerc Leclerc lanzó un episodio en blanco frenó a los Astros y hemos visto que en partidos anteriores ha quedado bastante cerrado en donde el bullpen de Texas que no fue tan bueno en temporada regular ahorita mismo está trabajando muchísimo mejor entonces ahora que José menciona bullpen hay también una incógnita y todavía está ahora imagínese faltando prácticamente cuánto cuánto horas faltan cinco horas para que se inicie ese partido el de la noche no se sabe si Brian Abreu va a poder lanzar o no porque recuerden que le dieron dos partidos y él apeló y se habla de que MLB le va a dar un compromiso de suspensión pero a esta altura todavía no se ha dado estamos igualitos que el Palama increíble sí 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 ahora Express Renta Car a la hora de alquilar un auto alquilen Express Renta Car con catorce sucursales en todo el país aceptamos depósito en efectivo Express Renta Car reservaciones al 225 32 00 saludos aquí en compadre Juno y Elias Bicú y todo el personal de Express Renta Car bien ese partido es a las siete de la noche el séptimo y decisivo eh quien pasará regresarán los astros a la serie mundial son los actuales campeones o lo acabarán los Rangers de esta noche compadre el aeropuerto internacional de Tucumán es el único en Centroamérica con conexión al metro la estación metro aeropuerto te conecta con barriadas centros comerciales y atracciones de manera rápida y económica Tucumán Puerta de las Américas oiga usted sabe que ahora que hablábamos del bullpen eh Harold y Chapman eh Bruce Bochy se la rifa se la ha rifado con Harold y Chapman así es y para mí Chapman ha hecho el trabajo sí claro ha hecho el trabajo entonces estaba leyendo una eh estaba hablando de Kyle Schwarber ¿no? que ya vamos a hablar de ese partido que a propósito el sexto juego es hoy a las 4 de la tarde y viene por RPC así es ese juego 4 de la tarde para que usted ya se acomode tempranito a ver buen buen béisbol y dice que cuando los Cop de Chicago eh le eh andaban buscando un cerrador en el 2016 sí que no necesitaban sí eh este hablaron con los Yankees porque querían a Chapman sí y entonces los Yankees le dicen bueno nosotros te vamos a Chapman nosotros queremos acá 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 y Swarber nosotros queremos a Swarber y T. Wepting le dijo no, no, no yo yo no te puedo dar a Swarber entonces los Yankees eh que otro prospecto Gleyber que era un prospectazo de ellos entonces así es que llega Gleyber a los Yankees pero el primero que pidieron los Yankees fue a Swarber y tiene fuerza Swarber demasiado y para este tipo de serie es eh un hombre decisivo y Chapman casi pierde la serie mundial cuando le empató el equipo escribe la gallaca ese es un rom que le pegó se le salió la cabra sí se le salió la cabra de la paila así mismo oiga este pero vamos a ver qué nos tiene nuestro director después de ese partido ayer adelante algo que no tiene ningún valor o sea ningún precio para mí es algo que no voy a olvidar al final del día le doy gracias a Bochy por la oportunidad que me dio este y súper agradecido con lo que con lo que está pasando mi familia siempre me apoyó cada uno de mis amigos me hablaron oye no te olvides olvides de eso y eso es algo que me llena de emoción sentir que la gente sí me apoya para mí es súper importante cuáles son las emociones cuando hay un estadio full fanático de los astros y tú en un momento tan importante qué te pasa por la mente en la lomita en realidad yo trato de no pensar en nada de eso porque al final del día eso cuando uno piensa en los fanáticos te turbo por más que tú quieras va a haber emociones que te va a hacer querer ir muy rápido o tratar de hacer algo mejor este traté de olvidarme de lo que estaba pasando la voy a olvidarla este y enfocado la emoción de mañana un juego 7 a un paso de la serie mundial qué te parece algo que como estaba diciendo yo siento que este equipo ha luchado por esto este equipo ha luchado por lo que por lo que estamos viviendo ahora mismo vamos a dar 100% yo lo sé cada uno de los peloteros aquí va a dar 100% de ganar y si alguno tiene un 110 pues yo sé que lo voy a dar también finalmente cómo estás del brazo para tirar en días consecutivos para el lunes me siento bien yo dije que si tenía que voy para el noveno inning iba a tratar de mañana también pichar como fuera pero iba a tratar de pichar este es José Leclerc el cerrador cuando ponchó a Siglent ayer lo ponchó después que recibía con base llena es valiente este muchacho él tiró dos tercios una base por bolo y ponchó a uno la efectividad de Leclerc en esta serie o en la post temporada es 3.86 Aurelio Ortiz González que me dice de la CEP Aurelio Aurelio que tiene por allá la CEP bueno y nos preparamos para enfrentar una larga seguida como consecuencia del cambio climático haz uso suficiente los recursos naturales el primer regulador eres tú ACEP gobierno nacional la verdad es que hay que destacar la calma y la serenidad con la que Leclerc después de lo que le sucedió en el partido número 5 como ha asumido su rol y su posición con este equipo los Rangers de Texas y eso es lo que necesita el equipo que su hombre grande en el bullpen mantenga ese temple para poder conseguir victor se dio cuenta que Abreo Abreo ayer ponchó a Dolis García lo ponchó o sea vino el desquiz después el pelotazo ahora lo ponchó uno trata de sorprender al productor al director a Aurelio porque va la gente está la gente está despierta la gente está despierta oiga pero Cristian Javier el hombre que él tiene mucha fe mucha fe que va a ganar hoy Cristian Javier también habla para clase de cutarrazo adelante nada como siempre mantenerme positivo y sobre todo encomendar todo en la mano de papá Dios que sea su gloria y su voluntad nada mi mente se mantiene positiva y salía a competir bueno yo digo que eso yo le heredé de mi abuelo mi abuelo es así igual que yo sabes muy simplemente pasivo no nada diferente el mismo juego el mismo béisbol son las mismas personas simplemente salía a competir si pienso que ya todo está en su perfección gracias a Dios bueno ahí está Cristian Javier muy seguro muy seguro y confiando en Dios que es lo principal me gusta que tú un pelotero gracias a Dios gracias a Dios como lo acaba de ser Cristian Javier Cristian Javier se nota sereno tranquilo relajado para la victoria de hoy ante ese equipo que usted llama Rancheros de Texas tiene una responsabilidad grande una responsabilidad y en casa y en casa que es donde no juega bien este equipo hoy pienso yo que los Phillies de Filadelfia liquidan esta serie si hoy van con su estelar van con Aaron Nola este yo pienso bueno uno de sus estelares el otro es Willis pero este es el mejor Nola es el mejor Nola yo pienso que la tarea está muy difícil para los Diamondbacks de Arizona Arizona ha hecho buen papel se ha enfajado es un equipo para el futuro pero mire Nola 3-0 punto 96 en efectividad el whip de este señor es punto 75 estamos hablando de 18 dos tercios 19 ponches con 3 victorias en 3 presentaciones 3 victorias sin derrota para Nola ahora por el equipo de de Arizona viene un guerrero si viene Kelly tiene 35 años un veterano un hombre que se fogueó realmente en Corea si en Corea entonces la responsabilidad es para él esta noche pero yo no creo que con toda su experiencia él pueda hoy con Filadelfia tiene dos partidos uno ganado uno perdido 3.00 en efectividad 12 episodios ha lanzado esta postepara 2023 11 ponches y el whip 0.92 en la serie regular Kelly tuvo 12 ganados 8 perdidos 3.29 Merlin Kelly pero a mi me parece igual que usted pienso igual Aaron Nola no debe perder hoy ¿Qué piensa Aurelio Ortiz del juego de hoy? concuerdo con ustedes compañero para mi los Phillies están en su momento y las cosas de la pelota en la liga americana ningún equipo local ha ganado partidos en la liga nacional los locales habían ganado todos sus partidos hasta que los Phillies consiguieron el triunfo en el quinto partido el tema de Nola compañero y usted lo ha mencionado mucho en transmisiones de baseball cuando tú vas a ser agente libre tú tienes años fenomenales y Nola se está vendiendo porque no la quiere un supercontrato y qué más que con la temporada que tuvo y ahora en post temporada poniendo esos números definitivamente que su bono va a subir así que me parece que está todo del lado del equipo de los Phillies más allá de que Keter Marte tiene 14 partidos consecutivos dando y yo pienso que con este equipo el ruido que se forma allí en va a ser ensordecedor y va a ser lo que va a terminar de liquidar este equipo de los Diamond Bagalizola que para mí también han llegado más lejos de lo que quizá mucha gente esperaba y que definitivamente un equipo que va a ser sumamente competitivo en los años venideros protéjase de la lluvia y la humedad de nuestro clima tropical con Surfastil probado y comprobado Surfastil el mejor impermeabilizante de Panamá encuéntralo en nuestras tiendas y distribuidores autorizados con Surf voy a lo seguro vamos a ver cómo están las series vamos a ver esa gráfica señor director cómo están las series así está la liga americana y la nacional la serie de Astros y los Rangers de Texas está empatada 3-3 y la de Arizona Diamond Bag los Phillies están arriba 3-2 lo interesante también de Arizona Diamond Bag recuerda que yo le comentaba señor Eric que ellos no habían robado bases en esta post temporada en comparación con la serie regular en la regular fueron 166 bases robadas que ellos hicieron la segunda mejor de las grandes ligas después de la divisional y digo después en la serie divisional y la de Comodín solamente robaron 7 en 5 partidos y en estos 5 partidos Cantino solamente han robado una o sea que me parece que han bajado bastante el ritmo igual los Phillies no lo han permitido ¿verdad? pero concuerdo con ustedes en que Phillies no debe tener problemas hoy en ganar ese partido es que aunque se dice que las bases se le roba al lanzador pero detrás del plato está el hombre que he considerado el mejor receptor que hay en estos momentos en la grande liga se llama JT Realmuto JT Realmuto tiene fama de tirar rápido el promedio está la última vez que lo vi estaba en 1.86 el que coge la bola y tira a la base los especialistas dicen que el único defecto de Realmuto es muy rápido es 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 rápido tiene buen brazo pero que no recibe hay receptores que reciben mejor que él y eso es clave para las bolas y los extrae pero en cuanto a robar base yo creo que ese es el problema que está teniendo Arizona en esta serie pero para robar hay que envasarse exactamente Arizona Arizona Philadelphia no le ha dado oportunidad al equipo de Arizona siempre está allí montado es más Arizona tiene que remontar marcador vamos a ver cómo le va al mormón hoy ese hombre es clave ya que en el mormón ¿Quién es el mormón? Brian Harper Brian Harper es mormón sí, sí, sí él es mormón lo único que el servicio ese que dan de los 18 a los 20 años si mal no recuerdo que son los que visitan a las casas él él pidió que él tenía que seguir jugando él no hizo ese servicio no, no, no pero el hombre lo debe ¿ah? lo debe para cuando se retire yo no sé no, ya él yo creo él dice que él lleva él lleva ese mensaje al terreno el mormón Bryce Harper tremendo pelotero sí tremendo pelotero vamos a ver que dicen los televidentes en nuestro mensaje de Whatsapp saludos al equipo de clase de Cutarrazo de parte de Calim Vargas de la N.A. de Guararé fanático número uno de los Rangers de Texas Carlos Vargas ese no es cualquier nicho bien, bien Giovanni Corpa desde Cerro Silvestre de Reyhan felicidades a clase de Cutarrazo no coma cuento saludos más mensajes buenas profe Nieto desde San Roque en Agua Dulce contento cuando nuestro país gana un partido sobre todo cuando es el béisbol que es nuestra pasión saludos vamos por el oro estoy seguro será nuestra saludos a todos allá de Ángel desde Urbanización San Antonio en Santiago de Veraguas muy bien saludos oiga usted como ve que un director actual de un equipo este el equipo le dé permiso para dirigir para que lo entrevisten para la posición de director en otro equipo que significa eso que te quieren echar fuera que no vas más a orar totalmente para mí es una manera elegante decirle ya aquí no te queremos y es que estaba leyendo que AJ Prender que es el gerente general y presidente de operaciones que el equipo de los padres no tiene buenas relaciones con Bob Meli es el cual que lo trajo pero curiosamente no tiene buenas relaciones y a pesar de que le queda un año de contrato le están dando la oportunidad de que vaya a San Francisco a entrevistarse que te quiere decir que ya tú estás fuera de los planes del equipo de los padres de San Diego y asumo que le estarán quitando quizás echando toda la culpa de lo que pasó con la debacle de este equipo de los padres de San Diego en esta temporada 2023 cuando estaba llamado a ser uno de los grandes favoritos con toda la inversión que hicieron ahora se habla que Ryan Flaherty que es el entrenador de la banca y este señor Mike Shield recuerda que dirigió a los cardenales de San Luis pudieran estar en carrera para dirigir a los padres de San Diego si Bob Meli pero para mí es una manera elegante de decirle señor vaya buscando otro lado porque usted aquí ya no tiene cabida mira estos directores perdedores con una plantilla en muchos millones de dólares no deben seguir eso vierte la historia que Vaniger que ganó dos mil tres mil mira el de los Mets no debe seguir el de los padres no debe seguir el de los Yankees tampoco debe seguir ¿por qué? porque somos directores perdedores y tú con una planilla yo no puedo catalogar a Bob Meli como un director perdedor como un hombre que ganó dos veces el premio de Banaya eso fue pasado uno no puede vivir del pasado uno no puede vivir del pasado Bob Meli perdió con los padres tenía un equipazo tenía mejores peloteros la administración le puso en bandeja de oro para poder clasificar no clasificó para afuera pero bueno el año pasado los clasificó estuvieron a punto de llegar incluso a la serie mundial oiga Aurelio para afuera Aurelio Eri tenemos que ir a la pausa si no lo que vamos para afuera somos nosotros vamos a la pausa regresamos lo que uno sueña y se imagina es lo que uno desea y la emoción de ahorrar día a día es la que a mí me llena quiero romper esas fronteras con mi familia cumplir sueños y si ahorro en caja de ahorros se hace realidad abre tu cuenta de ahorros digital caja de ahorros el banco de la familia para meña bien bien seguimos seguimos aquí ya en la parte final de clase de cutarrazo dice David Peralta Checa que dice David Peralta Checa jugador de baloncesto hermano campeón anotador en unos juegos olímpicos en el 68 en el 68 en los juegos olímpicos de verano oh eso es cuando volvemos a verlo en el 68 dice David cierto que Bochy no ha perdido un séptimo juego pero Baker eso es pasado David lo pasado es pasado cuando el árbitro dice play las cosas entre Javier y Scherzer y el bateador Bochy no puede perder mil juegos en el séptimo lo que sea pero eso es pasado y en el B1 no se juega con pasado se juega con el presente viene una liga nueva se llama Béisbol United así es Aurelio y hay dos panameños dos panameños que van a jugar allá Enrique Burgos Jr y también va a jugar Severino González pero mira ahí vemos está Pablo Sandoval está Robinson Cano está Didi Gregorio hablemos un poquito de esa liga Aurelio Ortiz González es una nueva liga de liga de Béisbol Profesional en el Medio Oriente y el Sur de Asia ahí van a estar cuatro equipos pero ellos este 24 y 25 de noviembre van a estar realizando en el estadio de Dubái unos juegos de exhibición en el estadio internacional de Dubái se va a llamar All-Star Béisbol United con 44 peloteros de estos que ya seleccionaron van a estar 44 peloteros el 75% de ellos van a ser peloteros con experiencia grande en liga para ir ya metiéndonos de lleno en lo que va a ser la liga que va a arrancar en noviembre del próximo año como usted lo mencionó hay cuatro equipos las cobras de Mambui o de Mumbai los Monarch de Karachi los Wolves de Dubái y los Falcons de Abu Dhabi y ya dos peloteros panameños fueron picados en este caso pues Severino González que fue tomado que fue tomado en la ronda 5 y el caso de Enrique Burgos que fue tomado en la ronda 7 así que ahora ellos van a tener que ir allá y demostrarle al equipo que están listos para formar parte de su roster de 25 pero repito eso ya va a ser para cuando la liga arranque el próximo año por ahora lo que va a ver es mira aquí está Severino González que está con los Falcons y también el otro panameño es Enrique Burgos que en este momento está jugando en México que también estaría formando parte el próximo año si hacen el equipo así que esperemos pues que le vaya bien a los panameños en esta época ya lo que va a ver es billete compañeros Sí Express Renta Car a la hora de alquilar un auto alquilen Express Renta Car con 14 sucursales en todo el territorio nacional aceptamos depósito en efectivo para reservaciones llame al 225-3200 aquí es donde Mariano metió billete Aurelio Sí él es una de las caras él está Barry Larkin y pues obviamente todos estos peloteros que ustedes están viendo ahí Ryan Howard está también Robinson Cano está bueno imagínese que Bartolo Colón que hace rato que no tira una pelota en grande liga va a estar viendo acción y fue picado por uno de los equipos de esta liga así que será interesante ver cómo se desarrolla porque ellos están tratando de ver cómo captan esos miles 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 de millones de personas que hay allá en ese sector del mundo y que le gusta el cric que es parecido al veigol puedan venir hacia casa hacia el veigol con un millón que otra traiga es ganancia si esa liga pega estos veteranos van a recoger billetes por allá y hasta peloteros activos se van a llevar para allá porque ellos necesitan a un OTAN y necesitan a un maitrao necesitan a un pelotero ellos por la plata no hay problema porque ese país tiene mucho dinero Augusto Blasino sí, pero estos veteranos ya prácticamente están en el olvido hasta Didi Gregorio estaba allí y Sandoval gana mucho dinero Chiriquí inauguró su torneo provincial de béisbol mayor y cómo me agrada a mí que se está recuperando ese béisbol que por mucho tiempo decíamos Chiriquí tiene la mejor liga provincial del país la tuvo pero como que la están recuperando aquí vemos a Carlos Lí López el hermano de las grandes ligas que va a ser el director del equipo chiricano así es el día de ayer los equipos vieron doble jornada de partido en donde en el primer juego Oriente venció ocho carreras por tres a Boquete y en el segundo Boquete venció dieciocho carreras por una a Oriente el otro la otra serie por así decirlo Bugaba venció cuatro carreras por dos a San Lorenzo y en el segundo partido Bugaba venció nuevamente doce carreras por cero a San Lorenzo en otra en otro grupo Boquete venció o cayó perdón tres carreras por cuatro ante Dolega y en el segundo partido también cayó cuatro carreras por cero así está el estado en los equipos en el grupo A y grupo B ahí está como marcha el béisbol chiricano y en grupo A Tierra Alta tiene dos victorias cero derrotas Dolega Dolega 1-1 Boquerón 1-1 Dybala 0-2 Juveniles no tiene actuación allí en el grupo B Bugaba 2-0 Boquete 1-1 Oriente 1-1 San Lorenzo 0-2 y David no ha jugado todavía no tiene actuación no ha jugado ese es el bigol chiricano agradecerle a la gente de Ganado Bravo compañeros que nos envió vistas y detalles sobre lo que fue la inauguración y que nos van a estar aportando durante todas las semanas de este torneo provincial mayor que también me alegro que Chiriquíro tome su liga porque la verdad que siempre habían sido un ejemplo a seguir en nuestro campeonato ¿Algo más por allá compadre que ya nos vamos? No, tranquilo esperando el partido a las 4 de la tarde 4 de la tarde la invitación nosotros ahora salimos por aquí para ver que encontramos no hay nada de nada no hay nada hay ruido en el estómago así que el estómago está haciendo ruido así que y nos quedamos para las 4 porque vamos a estar aquí en RPC con el partido Arizona Filadelfia no se lo pierda así que nos vemos en hora y 45 minutos estaremos de vuelta nos vemos ¡Gracias!